hola 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 que tal amigos de veterinaria y animalitos este vídeo lo quiero hacer porque han estado surgiendo algunas dudas sobre parvovirus bueno prácticamente algunos nuevos colegas nuevos veterinarios bienvenidos a todos esos veterinarios de nuevas generaciones que están comenzando a poner su clínica veterinaria y que comienzan a dar consulta que comienzan a ejercer la carrera plenamente en cien por ciento pues qué bueno primeramente que son personas que tienen ya su cédula profesional y están empezando a ejercer nada más que pues les están llegando algunos casos de parvovirus y me están llamando he estado recibiendo algunas llamadas por parte de ellos pues preguntándome qué es lo que les hago yo a los perritos de que tienen parvovirus y todas esas diarreas y gastroenteritis hemorrágicas que se que se presentan bueno antes de comenzar el tema quiero empezar diciendo que parvovirus pues es una enfermedad viral es de la familia parvo viridae y que he venido tratando aproximadamente ya 20 años 20 años esta infección son infecciones verdaderamente muy severas muy agudas y que tienen una probabilidad de muerte una morbilidad de aproximadamente mortalidad del 70 80 por ciento que es lo que maneja el libro verdad bueno pero una cosa es lo que maneja el libro y otra cosa es lo que la realidad bueno quiero también decirles que parvovirus pues es hace en el en el 70 en sí en el 70 que comenzó allá en eeuu posteriormente en el en el 80 ya se presentó acá en la ciudad de méxico los primeros casos pues era una mortalidad impresionante no aproximadamente el 90 por ciento de los perros todos fallecían debido que como siempre todas las enfermedades inmunológicas cuando se presenta una nueva enfermedad obviamente la mortalidad aumenta impresionante y posteriormente eso me lo dijeron en inmunología mente las enfermedades empiezan como a estabilizar después de unos años empiezan a estabilizar 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 llegan un porcentaje de mortalidad muy alto los primeros años después se empieza a estabilizar empieza y obviamente y todas las enfermedades no nada más parvovirus y comienza a bajar a bajar a bajar a bajar ya obviamente por la resistencia que genética resistencia natural que comienzan a obtener algunos perritos ya algunos perros que llegan a ser inmunes por forma biológica por forma natural entonces pues obviamente que estos últimos años estos dos años que ha estado bajando la mortalidad de parvovirus no entonces eso está probado en todas las enfermedades tanto moquillo también tanto parvovirus hepatitis etcétera todas esas enfermedades infecciosas que esa es la curva de crecimiento y esa es la curva natural que siguen todas las infecciones y todas las enfermedades sí porque ahorita pues posiblemente me van a empezar a bombardear ahí en los comentarios qué onda doctor por qué está diciendo eso porque está que ya va está bajando bueno también quiero comentarles y no no por ello que esté bajando la mortalidad de parvovirus no por eso no ya no estoy yo recomendando de que ya no se tiene que vacunar a los perritos es obviamente que la vacuna es imprescindible a todos los cachorritos me he fijado que si los si los vacunan en cuanto tienen un nuevo cachorro luego luego lo traen a la clínica veterinaria a vacunarlo pero ahora vamos rápidamente con la pregunta que me han estado haciendo los nuevos veterinarios pues quiero decirles que anteriormente la mortalidad era espantosa ya me acuerdo que ya nada más llegaba a una persona con el perrito chiquito de mes y medio dos meses híjole si yo la verdad ya ni quería ya ya no me sentía muy vulnerable porque como es infección viral pues no no tenemos muchas herramientas para para poder restablecer para para curar esa enfermedad entonces híjole yo me sentía bien mal pero pues ni modo de decirles no es que discúlpeme no no puedo hacer nada por su perro ya se va próximamente a morir pues no obviamente no tuve que batallar con la enfermedad enfrentarme con la enfermedad como todos los veterinarios de mí de mi ciclo y tuvimos que les poníamos suero les poníamos antibióticos les poníamos protectores les poníamos pues todo lo que la literatura nos podía ofrecer y todo lo que la ciencia nos podía ofrecer y si había un buen porcentaje que se salvaban al principio pues yo tenía 50% de de mortalidad y 50% de viabilidad y posteriormente empezó a subir un 60% a 70% y después como que llegó una reactivación y otra vez volvió a bajar al 50% de mortalidad era muy muy alta pero ahorita ya me he fijado que estos últimos dos años sinceramente pues la la mortalidad y la morbilidad ya es más baja yo me imagino que los próximos años va a seguir bajando 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 y si tú eres nuevo médico veterinario o eres o eres veterinario déjame abajo tu comentario para ver cómo tú has resentido estos últimos dos años esta infección por gastroenteritis hemorrágica a ver qué tal que cuál es tu experiencia cuál es tu tu sentir bueno amigos de veterinarios animalitos todos esos veterinarios nuevos pues que no les tocó esa esa pandemia tan espantosa que es el parvovirus pues ya les tocó como que lo más ligerito ya no más la puntita la colita ya lo último pues qué bueno porque me imagino que van a venir nuevas infecciones van a venir nuevos porque pues esto lo sabemos también en inmunología me dijeron que los virus y las bacterias mutan en algunas se vuelven más benignas pero generalmente mutan para ser más malignas ahora sí que más malignas para ser malignas totalmente y mutan y se convierten en nuevas infecciones yo espero que esto ahorita se se calme un poco y y pues ya estaremos a la expectativa de una nueva gastroenteritis a ver cómo se presenta no no sabemos verdad bueno amigos de veterinaria y animalitos muchas gracias si les gustó el vídeo déjenme abajo su comentario muchas muchas gracias bye